El virtual candidato republicano Donald Trump anunció hoy la salida de su jefe de campaña, Corey Lewandowski, a falta de menos de cinco meses para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. La noticia fue confirmada a través de un comunicado en el que se agradeció Lewandowski por su trabajo y dedicación. Su salida fue adelantada por el periódico The New York Times, que publicó en su edición digital que el ya exjefe de campaña mantenía una relación hostil con muchos de los periodistas que estaban cubriendo la campaña y que fue uno de los motivos por los que fue despedido. Tampoco la relación con el nuevo director de campaña, Paul Manafort, era buena. A esto se suman las tensiones con el Comité Nacional Republicano que pesaron en la decisión y es que el partido quiere dar una imagen de unidad de cara a la Convención Nacional Republicana que se celebrará a finales de julio en Cleveland. ¿Por qué? Y yo llamé a andéu a el interrumpje en el momento del video,...